Bueno, bienvenidos a la charla de ECODESMERS, desgraciados por venir, es un primer aviso que doy porque esta charla es la segunda vez que le doy, la primera de la DIN Madrid, y entonces he decidido añadirle un peli 18, porque es una charla que causa mucho dolor en la gente y hay gente que se enfada conmigo y demás, y luego además yo tengo un lenguaje que además es muy suave en un lugar y puede ofrecer aún más a la gente, por eso ya previamente os aviso y ahora le pongo una calificación de 18. Bueno, mi nombre es Fernando Escolar, soy trabajo en Tiroqueta, hay que ir en mi Twitter, también soy colaborador en Carlos NET y en Microsoft, aunque eso no sé si me da mucho valor un mes, un poco. Bueno, voy a cerrarlo. Estoy temblando, siempre me pasa, he dado muchas charlas, pero siempre cuando hice una charla he empezado a temblar, así que si veis que la puta no me lo tenéis en cuenta, al rato cogeré más velocidad. ¿Vale? Vamos a empezar con una introducción. Antes de hablar siempre de lo de código, de definir qué es y demás, siempre me gusta exponer las reglas del juego. Nosotros, como programadores, y generalmente, si estamos hablando de esta charla, en realidad lo que se va a basar es en programación orientada a objetos. Y dentro de la programación orientada a objetos es muy importante que entendamos primero qué es la de programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es un paradigma. Es un paradigma de programación, como puede ser una programación funcional, como puede ser una programación secuencial, es un paradigma que se puso de moda por ahí por los noventa y que es ahora lo que más o menos utilizamos todos. Las características básicas de todo lenguaje orientado a objetos, que son la herencia, o sea, perdón, la extracción, vamos a empezar en orden, la extracción que es que tú puedes crear un objeto que simplemente contenga unas normas del juego, pues crear una interfaz o una clase base que lo que tengan es una norma de cómo vamos a jugar todos. Otra característica es el encapsulamiento. El encapsulamiento significa que la programación orientada a objetos nos permite coger una cantidad de funcionales y encapsularla en un solo lugar, en un nuevo objeto en este caso. La herencia, que implica que los objetos, que son las programaciones orientadas a objetos, se pueden comunicar entre sí. Hay una comunicación entre ellos, y no solo una comunicación, sino también una herencia que te puede generar una jerarquía de esos objetos. Otra de las características, esta es la más importante y que muchas veces no le hacemos caso, es la cohesión. La cohesión es lo que da sentido al encapsulamiento. O sea, si yo cojo y encapsulo una funcionalidad, vamos a intentar que esa funcionalidad tenga sentido. ¿Vale? Eso es la cohesión. O sea, que relacionar, o sea, lo que voy a empezar es a meter en un objeto cosas que no tienen ningún sentido, que no tienen nada que ver, no voy a meter cerdos, manzanas y runners, no tienen ningún sentido, voy a meter solo lo que le afecte a ese objeto. Y por último, el polimorfismo, por todos conocidos, que es diferentes formas de llamar a un mismo método con comportamientos también diferentes. O la misma forma, perdón, de llamar a un método con comportamientos diferentes. Otra parte básica de todo lo que es esta charla, hablar de deuda técnica. La deuda técnica es, al fin y al cabo, una metáfora. Es una metáfora que lo que viene a decir es que si un código se va a ir degradando y esas cositas que se van degradando, pues luego se van a convertir en un problema. Y ese problema se llama deuda técnica. ¿Vale? No tiene mucho más. Y hoy hablaremos de deuda técnica porque hablaremos sobre todo de la calidad de un proyecto. Y luego, por último, SOLID. Si somos programadores que programamos en orientación a objetos, tenemos que tener muy claros los principios SOLID. SOLID es un acrónimo. La es el Single Responsibility Principle, que es el de que una clase, un método, tiene un solo motivo para existir. Y solo uno, todos, uno. Open Close, que viene a decir que una clase tiene que estar cerrada a la modificación, pero abierta a la extensión. El List of Substitution, que es una norma de sustitución, de que siempre una clase base puede ser sustituida por todas las hijas y viceversa. Parece que esto es mal difícil, pero lo veremos más adelante. Interface Regression, que básicamente habla de que lo que tenemos que hacer es desgranar el comportamiento lo más fino posible en forma de interfaces, de tal forma que sea, ya os digo, lo más explícito posible. Tampoco en el pasaje, como todo, en una medida. Y Dependency Regression, que es basarnos en las abstracciones, y no en las concreciones. Si ya tenemos claro todos estos conceptos, más o menos, tampoco la charla es de hablar de programación orientada a objetos, sino más bien de Codesmels. Tenemos claro las reglas, podemos hablar de Codesmels. Codesmels es un... O sea, en castellano es olores de código, pero son malos olores, no son olores genéticos. Es algo que huele mal a la boca, apestas a veces. ¿Quién coño ha hecho esto? La típica esa que nos podemos aprobar, ¿quién coño ha hecho esto? Pues eso, eso es un Codesmels. Algo que te llama la atención y que puede indicar... Bueno, eso lo tiene después. Puede indicar un problema o no. Fue probablemente Ken Beck quien acuñó este nombre la primera vez, por ahí también a finales de los 90, pero hasta que no salga el lío y concepto en el libro de Martín Foglu, de Refactoring, Improving, no se empezó a extender. ¿Qué son? Pues ya lo hemos dicho. Los olores de código son indicadores que señalan por lo general un problema más profundo. O sea, no es que eso en sí esté mal hecho, sino que puede ser un problema o bien ahora o bien a futuro o bien cuando sea. Y es un indicador, no es un error de compilador, no es un warning de... O sea, es un warning, ¿vale? Puedes hacerle caso o no puedes hacerle caso. Y hay que tomárselo como que va a fuego. También para hablar de esto de lo que es calidad, pero ya no te fijas en calidad. La calidad es muy difícil de definir. Puede ser que la calidad sea que no tengas... O sea, que tú puedas comprar un analizador de código y no te dé ningún error. La calidad puede ser que... Yo qué sé. Que metas unos contadores, unas cosas con de Metrix y te dan todos buenos resultados. Podemos decir muchas cosas de calidad, pero la mejor forma de describir la calidad siempre he considerado que es esta. El programa siempre, como si el tipo que mantendrá tu código fuera un psicopata libre en lo que sabe de dónde vives. Es una forma muy clara de explicarlo. Y... Porque esta charla es toda de calidad a la hora de la verdad. Y luego, ¿cómo soluciona el problema de los code-smen? Pues hay varias formas de solucionar. La primera, técnica de refactoring. Una técnica de refactoring lo que es, es básicamente cambiar la forma de tu código pero que dé siempre la misma respuesta. Para hacer eso, es muy importante tener un test, tener todo bien probados. Y luego, además, cuando tengo que refactorizar, como tengo que refactorizar, o que el code-smen me va a hacer daño, no es un... Ya os digo, no es una vara de tapa. Depende de cada programador que podrá decir unas cosas u otras. Y por eso, por ejemplo, realizar code-reviews con el equipo es muy útil para tener los diferentes puntos de vista de la gente. ¿Cuándo tenemos que corregir un code-smen? Cuando se pueda. No significa que paremos una tarea y nos pongamos a corregir lo que le hagamos de ver. No. Miremos el problema en genérico. Y yo, por ejemplo, una técnica que sí que tengo muy impartida dentro de los equipos es que en cuanto veamos algo raro, levantas la mano. Creamos una tarea, la priorizamos y a veremos dónde cae un PBI generalmente. No suele caer para hacer un refactoring. Luego, ¿qué hacemos? Vamos a Después Review, cogemos todos los PBI que tenemos de refactoring y los tratamos allí. Bueno, si tenemos todo esto claro, hay un logro que hemos conseguido de Xbox. Yo tengo una API, pero claro, como soy un Bipi de Microsoft tengo que ponerle Xbox. Y el logro es que ya somos conscientes de que tenemos problemas en el código. También es muy importante que entendamos que cuando tenemos CodeSmell, aunque los tengamos muy claros y seamos muy conscientes, no somos máquinas de programar. Hay días que podemos caer en un error y no nos damos cuenta porque por algo o por lo que por las circunstancias. Por muchos años que llevo de experiencia eso no tiene que ir para quitar el caer y tener algún indicador que te salga algún CodeSmell dentro de tu código. Entonces hay que revisarlo muy a minuto. La taxonomía de los CodeSmells, primero son las características que esta es la primera toda esta charla que os voy a dar. No es mi charla, quiero decir, todo esto lo he sacado de libros. Hay un montón de libros que cuentan todo esto de gente que es mucho más inteligente que yo y yo simplemente se juntan todos y lo he resumido hoy. Eso tampoco... ¿Por qué dices eso? No, pues bueno, estas son las características que la gente detectó en los CodeSmells. Empezamos por rigidez. ¿Rigidez qué es? Es algo, por ejemplo, muy rígido. No lo puedo doblar, si lo doblo lo rompo. Pues un código rígido, ¿qué significa? Que es un código que me resulta muy difícil modificarlo porque se rompe si lo modifico. Fragilidad. Un código frágil. No sé si habéis estado alguna vez en algún proyecto que tú has sido un sitio con pilas tal y pasas y de repente empieza a fallar todo lo demás. Eso es un código frágil. Ese que tocas y se te destrozan. Inmovilidad. Muchos proyectos tienen objetos que son reutilizables en otros proyectos. ¿Y qué pasa? Que al final no los sacamos y los movemos a otro lado o los movemos a una debilidad común porque decimos hostia, es que si lo muevo va a ser un problema porque va a apretar esto va a apretar lo otro no sé qué, no sé cuántos. Eso es el código inmóvil. Es que no podemos mover por miedo a romper lo demás. Viscosidad. Viscosidad tiene dos, para mí, tiene dos sentidos. Uno es un entorno viscoso. El entorno viscoso es aquel en el que te resulta muy lento programar. Por ejemplo, esos grandes, vamos, he visto muchas empresas, soy consultor, no sé si lo he dicho, pero entonces yo me dedico a ir a empresas. He visto muchas empresas que tienen unas builds que tardan, yo qué sé, pues 20 minutos. 20 minutos en lanzar y lo que tienes es encima tienen el contenido de una sintetization con el dated checking. El dated checking es que no te deja hacer el commit hasta que no ha terminado la build y pasa bien y pasan todos los test. Lo que no puedes hacer es tener un programador cada vez que resuelve un problema, tenerlo media hora esperando a ver si ese problema está bien resuelto o no. Y también la viscosidad del código es ese código que es tan difícil de manejar que acabamos manejándolo con hacks. Y decimos, no, pues mira, si cargo esto, luego le meto esto, todo se hace mucho, bueno, Javascript se deja mucho, como puedes modificarlo entre el tal, pues lo haces el hack y ya funciona. Pues es un código viscoso. Bueno, mira, tengo el control este de no sé qué empresa y entonces no tiene esta función ya, pero si sobreescribo esta función y no sé qué, no sé cuánto, haces un hack, funciona. Pues es un código viscoso. O sea, no debería ser así. Complejidad innecesaria, pues cuando tenemos mucha complejidad en un, pues en funciones, en un programa y vamos, que nos hacen los ojos, nos salen decimales cuando los miramos, ¿no? Como esto, joder, te hagas ahí y te digo, madre mía. Repeticiones de código es la consecuencia de un copy paste, el copy paste es el que no nos gusta, control C, control V, pues siempre suele terminar con un problema de repeticiones de código. Y opacidad es la característica de la que hay con Desmel que no deja leer, que es opaco. O sea, es muy difícil de leer y por lo tanto es muy difícil de mantener. También hay una clasificación. Ya se ha tomado como norma esa clasificación. Supongo que este un día cambiará y cuando cambiemos también los paradigmas también tendremos otro tipo de clasificaciones y demás. En este caso es clasificación para el código orientado a objetos. Los bloques que vienen a ser son Codesmails que indican que posiblemente nuestro código se degrade con el tiempo. O sea, conforme vaya teniendo mantenimiento, conforme vaya teniendo parches entre comillas, se va integrado. Los socios de oriental abusers que son los que no explotan todas las posibilidades de la programación de identidad de objetos. Ya hemos dicho antes cuál era. O sea, las características básicas, solid, todos esos son abusos. De change preventers que son todos aquellos Codesmails que hacen que sea muy difícil seguir programando el mismo código que teníamos. ¿Por qué? Porque no nos dejan, o sea, por ejemplo, que nos siguen en el principio de Open Cloud. O sea, no nos dejan extenderlos sino que siempre tenemos que ir a modificarlos. Los dispensables, los dispensables son los que se pueden borrar directamente todo ese código que directamente lo vemos y vemos que esto se puede borrar. Tal y cual. Y los complets que son los que generan código acoplado. Todo esto, ahora vamos a ir, ahora vamos a mirarlos uno por uno. Vamos a mirar unos cuantos de todos estos por lo menos que yo puedo recopilar con el tiempo y vamos a ir viendo algunos ejemplos. Me gusta mucho a mí que sean, yo soy developer sobre todo y lo que me gusta a mí siempre es estar cerca del código. Está muy bien la teoría para empezar y tener claras las reglas del juego pero ya os digo, ahora os voy a enseñar el código a salvo. El código, ya me perdonaréis si está en Cesar, pero toda la gente que sale programando en Java sabrá perfectamente lo que pasa. ¿Vale? Porque eso es igual. Vamos a empezar con el plotters. Uno de los primeros code smell. Vamos a empezar a ir viendo aquí el nombre de code smell y luego el ejemplo y luego iremos marcando cuál es el problema. Long methods. Este creo que casi todo el mundo lo conocemos, ¿no? Que es un método que hace muchas cosas. Siempre que veáis aquí puntos suspensivos significa que hay mucho código, ¿vale? Lo que pasa es que si no, no me cae bien el rating y no queda algo bonito. Pero bueno, no sé si alguna vez programado con, bueno, todos los ideas modernos tiene que ir a una barrita con un mapita de código, pues imaginaos que va a quitar muy grande. ¿Vale? Ese es un nuevo método. Cuando ves que hay muchas barritas así, de esos, te acabo meto el dibujito, ¿no? ¿Qué sabe? Si parece esto un sintetizador de estos de Spectrum, pues no. Ese es un problema. ¿Qué hacemos con un nuevo método? Pues primero detectar qué partes podemos sacar y extraer los métodos. Esa es una técnica de refactoring. Extraer métodos. Está igual. Hemos detectado dos puntos que nos podíamos extraer y que no tenían por qué estar en la misma función. Y ya simplemente con esto acabamos de ganar mucho. O sea, ya no es un problema este código cuando lo vemos bien separado. Las clases largas. Esto, para los no entendidos, en Punto Neto hay una cosa que se llama las regions, que cuando encontrás el código te hace estas cositas. Entonces, tú cuando abres esto hay un montón de métodos. ¿Vale? Todos estos métodos pues no saben cuántos son. Generalmente, yo las regions las utilizo. Para aquel que usa regions, yo lo uso para saber dónde hemos fallado. Sobre todo en el principio de single responsibility. Porque veis los nombres y ya sacas rápidamente de los refactos. ¿Cómo refactores daríamos? Pues extrayendo las clases. Extraemos esas clases en lugar de tenerlas todas en el mismo lugar. Otro curioso. Primitive Obsession. Primitive Obsession es cuando, no sé si os dais cuenta, a mí por lo menos yo cuando veo esto a mí me satura. O sea, veo tanta información aquí que no tengo ni idea de lo que estamos haciendo en esta clase. Porque veo demasiadas propiedades, demasiados datos. ¿Por qué? Porque nos hemos obsesionado con tener todas las primitivas aquí. Como hemos dicho antes, todo lo que es programación orientada a objetos nos permite encapsular. Entonces, vamos a intentar aquí diferenciar cosas que son de un customer o cosas que no son de un customer. ¿Cómo diferenciamos? Pues por ejemplo, una idea que se me ocurrió a mí sería extraer la dirección. Y la extraemos al objeto, a una estructura, a una clase, lo que queráis. Entonces sería extraer esa clase. Y ya, ¿a qué es mucho más limpio leer la clase customer? Básicamente, estos son los simples. No un parámetro list. Pasa exactamente lo mismo. Cuando digas muchos parámetros, una función deja de ser usada. Porque dices, joder, aquí que tengo que poner. Aquí que tocaba. Espera, coma, 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 joder, ya me he perdido. Cuando ya te pasan las cuentas, es horrible. La forma de corregirlo, pues es parecida. Crear objetos. Al fin y al cabo, entrasular. Incluso, si compite, si compite, crear herencia en esos objetos. Para que vamos a tener un objeto que tenga borde si no nos interesa en otro lugar. No sabemos, a ver. A quién tiene en cuenta que son códigos estos hechos así a saco. Habría que ver el contexto para ver si esto realmente es un code smell en sí, pero ya nos llamo la atención. Y yo creo que es mejor así. Dataclamps. Muy del estilo. Dataclamps, ¿qué es? Cuando yo tengo diferente información que la voy pasando a diferentes lugares. La tengo suelta y ¿qué hago? Pues mira, llamo esta función con toda esta información y esta función llama a todas las demás funciones como si fuera un phasel con la misma información exactamente. Pues si es la misma información, estamos en las dudas de antes. Podemos refactorizar y crear una clase que almacene esa información. E incluso crear límites constantes. Eso no está... Ya veremos otro de este estilo. Bueno, y hasta aquí hemos desbloqueado otro logro que es el de ya se puso. O sea, si ya sabemos aportar un poquito de nuestro código y sabemos más o menos hasta aquí corregir, hemos aprendido mucho. Nombres sin comunicativos. Si os fijáis, este código a mí no se me hace extraño. Lo he visto muchas veces. Pero tenemos varios problemas. Primero, repetimos el namespace en todos los objetos que creamos. Segundo, creamos, por ejemplo, si voy a hacer un handle, un listener, ¿qué hago? Pues lo abrevio. ¿Para qué lo abrevies? Utilizo la misma palabra tanto para definir un objeto como para definir un método. O sea, hay palabras en inglés, sobre todo, bueno, ya no os lo he dicho, pero yo soy de programar todo en inglés. He visto verdadera... Básicamente, ¿por qué programo en inglés? Porque el propio lenguaje de programación viene en inglés. Entonces, me queda mucho mejor. Cuando veo los códigos estos, sobre todo aquí en Barcelona, pasa mucho. Lo ves, ya pasa un sitio y tiene el código en catalán, en castellano y en inglés. Y dices, uff, Dios mío, Dios que lo lea. Entonces, dices, mira, ni para ti ni para mí. O sea, yo no me voy a meter en política en inglés todos, que es el lenguaje común para todo el mundo. ¿Y qué pasa? Que en inglés hay muchas palabras que son tanto nombres como verbos. Lo que hay que hacer es buscar un lenguaje común entre todo el equipo para definir si esta palabra la vamos a usar como un nombre o la vamos a usar como un verbo, pero no usarla indiferentemente. Y luego, sobre todo eso, int, string, s, dobel, d, o int, no sería este caso, pero bueno, se me ha ido. Esta es muy típica. Dice tú y encima le pasas una S y una D, a mí no me aporta ningún valor. ¿Cómo podríamos corregir todo esto? Pues lo primero, como hemos dicho, quitamos el arm space que me aporta repetir lo que tengo arriba, más abajo. Luego, lo segundo, puedes cambiar y aquí ya hemos cambiado. Hemos decidido que order es un objeto y entonces ya no podemos decir que voy a hacer order como verbo. Pues cambio a otra palabra, request, por ejemplo. Igual me queda bien. Request de una order, de una order. Definimos bien y luego las clases, si era inf, pues mira, te referías, aunque ahora ya sabéis lo que es. ahora veis invoice, des pay, en vez de do, y ves el user ID, el account, el price, y dices, hostia, ahora sí que tiene mucho más sentido que antes. Esa función que antes, vamos, antes no se veía nada. Bien, pasamos a la siguiente categoría, opti de oriente de abusers. En cualquier momento me podéis decir, Fernando, eso que has dicho es una gilipolleta. Yo os dejo tranquilamente. Es más, me gusta generar y tal, y que la gente mentire cosas. Switch establishment. ¿Qué es el switch? Bueno, eso ya lo hemos oído mil veces, todo el mundo, a todo el mundo, pero dije, es el demonio, no lo usemos. No use switch, pero vamos, no es switch, no es ICs encadenados, que lo que hacemos, básicamente, es esconder un switch. O sea, eso es un problemón, porque no estamos siguiendo el openclose, básicamente. O sea, ¿por qué? Porque para extender este código lo que debemos es que añadir un case y estamos modificando la clase original. Una forma en la que lo podríamos corregir, pues sería ayudándonos del polimorfismo, por ejemplo. Siempre que vemos lo del switch, todo el mundo dice, no, 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 ¿qué nos costaría en un futuro meter otro país? Pues venir aquí, buscar el case, imaginaos que esto no es así, que esto es mucho más grande, que es una clase mucho más grande y hay que encontrar las cosas. Pues cuesta bastante trabajo. Y sin embargo, aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Añadir una clase nueva y empezar a utilizar esa clase nueva y ya está. Está siempre como eso. Luego lo desbloqueado, el del switch, es el demonio, switch is evil, esa de 300 ya, o sea, estamos subiendo rápidamente. A mí esta frase en particular de switch is evil me da mucho miedo, necesita mucho contexto. O sea, como lo has explicado ahora, se justifica llegar a esta conclusión, pero a veces hay quien te llega y dice, no, es que te hago todos estos ifels en el código o pongo todos estos en el código porque una vez un tipo me contó que switch is evil pero no supo justificarme, no sé qué, y entonces ifels es que es mucho mejor. O sea, creo que quedarnos con este resumen en el pasado a mí me me ha requerido mucho esfuerzo extra. Hombre, ya digo, el esfuerzo extra es entender que ese código está comprado. Lo sé, lo sé. La regla de que ifels eid también es premio. Ya, 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 me gusta este tipo de frases pero me da miedo el dogma. Gracias. El dogma, a ver, verdaderamente yo el switch sí lo veo en dogma, no voy a engañar. O sea, siempre se puede sacar de alguna forma es más prefiero. Antes que me hagas esto, personalmente, preferiría utilizar una especie de estrategia que es que sería sacando stop funciones. ¿Sabes? con un guard al principio. Pero bueno, el guard lo veremos después pero con un guard preferiría eso incluso. Porque es más legible esto. Hostias, es que te tienes que meter muy dentro. Es que he visto switch y he visto cosas que no creería. Y he visto switch que se va a ir de las manos, ¿eh? O sea, que ya no es un método, es que esto se ha toido de las manos. Hay otro argumento con lo del switch, es que es un voto. Es un puto voto. Y el voto ya sabemos que no, que no. Entonces, es un puto voto. Y la movilidad es que tiene que ir cayendo un caso detrás de otro y tal. O sea, súper chulo. Y yo creo que es un error del lenguaje, directamente. Entonces, lo que dice el propósito es que la parte buena del lenguaje y la parte del lenguaje es una puta mierda. Eso dice, eso me lo he visto. Muy bien. Básicamente, como muestra es una mierda. Bueno, su chisero. Siempre puedes sacar estas slides. Bueno, ¿viste tú? Muy, muy rápido. Si os traeis luego Miguel por el pasillo, preguntarle por la doble negación en Shavascript. Ah, bueno. No, no, pero es... No sé, vale, pero luego que os explique su experiencia reciente de sufrimiento y dolor con el doble negación y el programador nuevo. Ya está, ya está. Yo, como ya les digo, no quería sacar nada de Shavascript, pero prefiero no sacarlo. Temporary Fill, ¿qué es? Vamos a utilizar un campo temporal dentro de nuestro código para guardar un dato interesante, un calcón. Esto puede indicar que va a ser un problema al tiempo. Por ejemplo, supongo que en Java haríse otro partido. En Punta V, cuando tienes un evento y quieres capturar al handler, al listener, que lo usáis vosotros, nosotros lo capturamos y entonces es muy buena práctica guardarlo primero en una variable porque puede ser que en lo que tú pasas a la siguiente línea alguien te haya ser desatachado. Entonces vuelves a llamar y te da error por nulo. ¿Vale? Eso, en algunos casos, es algo correcto por una limitación del propio lenguaje, pero generalmente es un problema. Es un problema porque estás ocultando todo esto de aquí. Todo esto de aquí es para el programador. No, eso me tiene mucha lógica en este método. Bueno, en este método concretamente no tiene mucha lógica, ¿vale? Porque es muy cortito. Pero una forma de sacar esto, de sacar este valor temporal es, por ejemplo, crear un método. Un método que nos saque ese valor temporal y que sí que nos diga lo que está haciendo. ¿Vale? Para no esconderlo. Básicamente lo que entendamos es no esconder un comportamiento oculto dentro de una función, que es lo que suelen hacer los valores temporales. Eso no quiere decir que a partir de hoy ya no uséis una variable temporal, joder, hay veces que es necesaria. ¿Vale? Pero en sí es un contexto menos. te tiene que llamar la atención siempre que alguien utilice una variable temporal. El Refusion Request, este es el que va totalmente en contra de Discord, ¿no? El principio de Discord, de sustitución de Discord. Básicamente, ¿qué es? Esto sería un membership provider venido a menos de .NET. Tiene una clase que es el membership provider, perdón, que es lo que usan todas las aplicaciones para hacer login de los usuarios. Y es una clase que tiene una cantidad de métodos y yo simplemente he puesto cuatro, pero tiene como 50 métodos, la clase base. Y cuando tienes que implementar, quieres implementar tu propio custom membership provider, la mitad de los métodos haces esto porque no te sirven ni nada. O sea, metes, lanzas una, no te implementes a excepción. ¿Por qué? Porque no me sirve directamente. Me está obligando la clase base o el contrato, me está obligando a implementar cosas que no quiero implementar. Eso va totalmente en contra del disco. Y entonces, la forma más fácil de corregir lo que es directamente en la base no meter las funciones que no vamos a implementar en las hijas. Tan fácil como eso. Clases, o sea, alternative classes with different interfaces. ¿Qué significa? Tengo dos clases que son muy parecidas pero con diferente interfaz. ¿Por qué son muy parecidas? Porque si nos fijamos, sí que tenemos dos llamadas. Tengo los, pues coger los tablet items, tenemos que coger los medios of items. Pero, si simplificamos y borramos ciertas partes, digo, hostia, son casi iguales. ¿Por qué lo vamos a traer así si es muchísimo más difícil gestionar todo esto? Pues mira, una solución, por ejemplo, sería utilizar el patrón adapter. Con un patrón adapter nosotros cogemos, creamos adaptadores bien para uno, bien para otro. Otra vez, estamos abiertos a la extensión y cerramos a la modificación. Y entonces, además hay que crear adapters, simplemente yo te paso el adapter y ya sé lo que tengo. Ya sé cómo lo tengo que coger. Entonces, cogemos el comportamiento de dos métodos de dos clases y creamos algo en común entre ellos. Creamos una, básicamente. Condicional complexity. Esto es algo que hablábamos antes. Una forma que tengo de editar esto siempre suele ser mirar cuántos de estos hay al final. Es una forma de medirlo, hay muchas formas de medirlo, vamos, pero si hay muchos, ya es malo. No es ni la mitad de los códigos que he visto algún otro código por ahí. Esto, ¿qué os voy a decir? Pues era lo que decíamos antes, es muy difícil de ser visto, es el código Spaghetti todavía. Entonces, el código Spaghetti todos lo hemos visto, todos lo hemos hecho y quien diga que no puede tirarme una piedra ya, pero vamos, yo lo he hecho, no os voy a engañar. Bueno, todos los códigos de estos he caído en ellos. A veces por desconocimiento y a veces porque no me di cuenta. Entonces, bueno, basta ver esto para que no me entero de nada. ¿Qué podemos utilizar? Por ejemplo, el guard, el patrón guard, que es, haces un if y sales, haces un if y sales, haces un if y sales. No eres lo mejor del mundo, ¿no? No eres lo mejor del mundo, pero no está mucho más claro así que de la otra forma. Se lee mucho más rápido. Sin embargo, así con los ifs, el código Spaghetti me dios que no vea. ¿Qué más? Bueno, los chispleventes. Estamos yendo, bueno, estamos yendo rápido. No sé, no sé cuánto queda, pero a tiempo. Bueno, luego podemos hacer un debate o nos podemos tomar un café todos juntos. No, café no, café no. Bueno, la otra sí que funciona. Bueno, luego hay juntos dos. El Divergent Change, ¿qué es? Nosotros tenemos esta clase, esto lo habríamos visto mil veces, por lo menos lo he visto, pero un millón de veces. ¿Esto es Open Cloud? ¿Hacer un xml dentro de la propia clase Open Cloud? Bueno, alguien me puede decir que sí, alguien me puede decir que no, pero el día que yo meta aquí una nueva propiedad, o que no la meta, aquí me va a implicar buscar en una gama de xml a ver dónde el hecho se tengo que modificar. ¿Cómo podemos solucionar el Divergent Change? Que al fin y al cabo es que tengo que tocar en varios sitios para modificar una sola cosa. Pues podemos, por ejemplo, extraer una clase. Podemos crear una clase servicer que es la que monta el xml y luego la otra que ya más se trae y se ve bien conmigo. Es una forma de hacerlo, hay muchísimas más. Esta es la que a mí se me ocurrió. Y además que este ejemplo luego me salía para muchos más. SoCal Sabjeri, a mí me encanta esta. Esta es la cirugía con metrallita. ¿La cirugía con metrallita qué es? Pues es cuando, por ejemplo, imaginas que yo aquí quiero, de repente digo, oye, que me dice el cliente que es que necesitamos añadir los impuestos. ¿Pero dónde tengo que tocar para añadir los impuestos? Tengo que tocar aquí, tengo que tocar aquí, tengo que tocar aquí, tengo que tocar todo mi programa. ¿No? Por eso, porque es cirugía con metrallita porque cuando me viene un nuevo, un nuevo que vi en mi backlog que me obliga a hacer una cosa, tengo que ir, pum, disparando a todos los lados. No puedo ir, no puedo ser fino, no puedo hacer una cirugía de cambio en un sitio y todo se acaba de resolver. Entonces lo que vamos a hacer para corregir esto es buscar esa forma. Es decir, no, si me viene en un futuro, un cambio que me va a machacar la vida, voy a intentar que solo tenga que tocar en un sitio y en muchos. ¿Cómo? Bueno, si quiero añadir arriba, ¿qué pasa? Pues si yo cojo, me quiero una clase de orden con los de Pradise y todo lo demás, algo que se base en orden, ¿qué me cuesta a mí ahora decir? Oye, voy a añadir impuestos, le pongo aquí los impuestos como propiedad y los de Pradise simplemente ahora calculo los impuestos. O sea, las consecuencias para mi código es muy poca. él hace un PBI que podría ser tan jodido. Bueno, alguien pasó en un cliente, vamos a ver, con esto de eriva, cuando tocó en las fechas estas que cambia el IVA varias veces y tiene que tener el IVA como un matching number que luego lo veremos por toda la solución repetida. Y después, sin la curación, el día que le ríe me dice, no, cámbiame el IVA, porque lo cambiaré en dos segundos, te podré cambiar el IVA, ¿no? y dije, no, en dos segundos nada. Hay que hacer una regular expresión y recorrer todos los documentos cada vez que él tenía ahí en un IVA, en un IVA en cubierto. Era muy, bastante jodido. La herencia en paralelo, ¿vale? La herencia en paralelo, ¿qué es? Pues si os fijáis, nosotros tenemos el vehículo, el vehículo era coche, camión y moto, y luego tenemos el segreizer y también tenemos la misma herencia. Y visto en árbol, pues ya vemos que cada uno tiene, o sea, hemos creado dos herencias semejantes y en paralelo. Esto en C++ no es un problema, pero en CESAR, por ejemplo, sí que es un problema. Porque en C++ puede ser de dar varias bases a la vez, pero en Java creo que tampoco puede ser de dar varias bases a la vez, entonces por eso es un problema. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo? Pues en este de Gpatero. Creamos un serializador en el que le pasamos la estrategia y luego las diferentes estrategias para serializar todos. Entonces de esa forma, pues al fin y al cabo nos estamos quitando que vayan todos en paralelo. Tan simple como eso. ¿Esto lo veis? ¿Por qué puedo parar raros? ¿Vale? ¿Qué ves? Ah, bueno, hay que pasar también en el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior, no os acordáis que todos estos tenían llamadas también a los serializadores. Entonces, se van llamando, o sea, no solo es que sea así, sino que este llama a este, este llama a este y este llama a este. Y eso es algo que suele pasar muy a menudo. Como todos les dices, ¿cómo lo hago? Pues en lugar de hacer que se llamen todos directamente unos a otros, lo que me ocurre es que todos llamen al serializer genérico o a la S&P G. entonces me quito esa jerarquía en paralelo, por así decirlo, esa jerarquía en paralelo y esa comunicación en paralelo también. Eso podemos caer muchas veces. Ya os digo, tampoco es que sea malo, tampoco es que sea, es que concretamente no es ni malo ni bueno, pero sí que es verdad que si con el tiempo seguimos haciendo esto, podemos tener un problema. Pero igual, pero vamos, me podéis levantar, me podéis decir en cualquier caso, pues esto lo he hecho y, oye, de puta madre, pues vale. Pues no, pues no, es malo, es malo, es potencialmente malo, pero yo también siempre digo lo mismo, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, el código que yo puedo sacar en una demo, el código del cliente de Francesco y demás, hago, y bueno, y no es lo mismo, por ejemplo, cuando me dicen, no, mira, esta aplicación la usa todo el mundo, va a decirme, no, mira, me voy a hacer una aplicacióncilla que me va, yo qué sé, te voy a hacer un fix en no sé dónde, por ejemplo, yo la típica ahora que estoy haciendo mucho con una aplicacióncilla que lo que hace es, estoy moviendo todas las tareas y todos los PDIs de nuestro usuario de estudio online de la empresa y claro, tengo un programilla, pero ese programilla que es que estoy siguiendo esto y me lo estoy pensando, ¿no? Porque ese programilla le doy un día al play y luego lo tiro a la basura, o sea, también hay que saber dónde hacer la fuerza, ¿sabes? O sea, no me voy a molestar tampoco en hacer una cosa demasiado bien si lo que me hace es tirar la basura, otra cosa es que me diga, no, no, es que este programa ahora lo queremos y que sea, que sirva para todo y para moverlo siempre, bueno, echámelo pienso y ya hacemos un test factor, o sea, hay que saber la mínima que a quien pelea, a quien pelea ir y a quien pelear no ir. Magic Numbers, ya lo hemos mencionado, Magic Numbers y esto es un ejemplo parecido al que tuve, o sea, ponía, en vez de por 0, por 0,21, ponía por 0,16, era horrible, pero bueno, evidentemente Magic Numbers, Magic Strings, esto que lo conocemos más o menos todos, vamos a extraerlos, y vamos a ponerlos pues en algún sitio para guardarlos en forma de constantes, que al fin y al cabo para compilar una constante es lo mismo que poner el Magic, pero si queremos cambiar mañana el porcentaje del IVA, que lo que vamos a decir, que tuvimos una época que lo cambiamos de 16 a 18 y de 18 a 21, en muy pocos años salidos, pues ya lo tendríamos resuelto. Y ya os digo, lo mismo con los strings, o sea, no dejéis Magic Strings por ahí, que pasa exactamente lo mismo. O sea, la típica de Magic Strings sería el ejemplo para mí que le voy a llamar a un servicio y le meto la URL y robo en todas las llamadas, pero en una constante no vaya a ser que mañana desacena V2 y que ya no tengas que atacar esta URL. Lazy Class, esto son, bueno, hemos cambiado ya a los dispensables, los dispensables son los que se pueden borrar, porque ya hace tanto que lo he dicho que igual se nos ha olvidado. La Lazy Class, una clase que hace solo una cosa y con, o sea, solo un método que se le llama desde un solo lugar. ¿Qué sentido tiene una clase que eso tiene un método que se le llama desde un solo lugar? Poco sentido. Realmente poco sentido. Una forma es mover eso al lugar donde se le llama y entonces igual le estamos dando más coherencia a nuestro código. Otra más, Data Class. Esta es una generada mucho rencor en la gente. Data Class es tener una clase que almacena los datos y tener otra que hace las operaciones con esos datos. Esto no es coherente. O sea, no es un código que tenga cohesión. ¿Por qué? Porque estamos separando diferentes cosas de un mismo objeto. No estamos encarcelando posiblemente bien. Igual sí, pero posiblemente no. Lo que se propone es todo, claro, aquí todo el mundo luego me dice no da T2, no da T2. Bueno, no da T2 o no da TransferOptics. ¿Vale? Un poquito más se nota normal, pero un data TransferOptics no debería tener operaciones más que envío y recepción. Si no, le estamos dando más capacidades de las que deben. Pues es una forma que es juntarlo todo en el mismo sitio. Yo si tengo Settings y llamo a Save, está mucho más claro que si tengo que sacar un Settings Manager para pasarle Settings y que encima me lo guarde. Yo digo, aquí la gente tiene conceptos sobre el concepto ValueObjects. Aquí son como un D2, es un objeto que define el valor pero no define. Yo, bajo mi punto de vista, un ValueObject por lo general se puede guardar en un Struck. O sea, un ValueObject no lo guardas en un Struck como una class. Lo guardas en un Struck porque no tiene identidad. Entonces el Guadal está... Trabajo con PHP. O sea, cuenta con el Guadal. Bueno, pues allí no hay otra cosa. Ya te digo, hay veces que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no vas a operar con eso. O sea, al fin y al cabo un ValueObject pertenece a una Entity y una Entity pertenece a un agregado. Supongo que estás hablando de toda la filosofía de D2. Si hablas de la filosofía de D2, las operaciones van al agregado. Y eso es así. Y es una... pues, sabes más. O sea, un Manager de la agregada. Métes en la sala agregada. En este caso serían... Pero claro, un ValueObject o sea, no lo que... Bueno, igual operas con un ValueObject en un futuro. O sea, no tienes por qué operar fuera. O sea, un ValueObject, por ejemplo, Point, tú puedes operar con Point, puedes hacer sumas, restas con él, y demás, y no lo vas a sacar a otra clase, lo haces dentro del Point. ¿Sabes? A pesar de ser un ValueObject. Código muerto. A mí esto también me ha pasado. Me ha pasado que voy a un sitio, miro su código, de repente tienen una clase y otra que se llama Point. Pero pues ahí... Y dices, oye, ¿y esto de LoL qué? No, no, que ya no se usa, es la antigua. Y dices, bórrala, cojones. ¿No? Porque esto... Bueno, bueno, lo peor es cuando ves el LoL y encima lo usas. Entonces, en serio. Básicamente, borra el código muerto, el código que nos sirve, quítalo. Tenemos... También hay otra que me explica que es meterlo en comentarios. El código muerto, creo que ya todos manejamos controladores del código fuente. Entonces, si teníamos hecho esto antes y luego queremos volver a consultar, se ha quedado guardado, ¿sabes? En un servidor. Que no es que lo pierdas para siempre. Vamos, y si no lo usáis, si no lo tenéis con los usuarios control, pues meterlo, y ya está, que hará muchos gratuitos. Tenéis GitHub, tenéis... Incluso en local tenéis un montón. Por ejemplo, el T-Facer ha hecho a los dos tres que le podáis bajar gratis. O sea, SVN, el Git, a base de Cas Mercury, yo qué sé, Instagram, cualquier cosa. O sea, no es excusa el dejar, no, es que no lo quiero perder, es que no lo pierdes. El código muerto no se pierde, se queda allí, una versión antigua, y ya está. Duplicate Code. Esto, aquí también tiene muchos problemas con esto, porque esto es un código que te genera automáticamente el scaffolding de ASP.NET en UVC. O sea, bueno, es una herramienta, es como Ruby and Race, es la copia de Ruby and Race de .NET, y tiene una herramienta de scaffolding que lo que te hace es te genera código. Te genera código a partir, pues, básicamente, de una base de datos. Resumiendo, porque las que no sois de .NET, y de esto también os sale a China. Y genera este código, y aquí todo el mundo se me echa encima. Yo cuando veo este código que me genera, está muy bien, porque mira, me queda la vista con las páginas, me queda el código y me ahorra mucho tiempo, pero yo nunca lo uso como tal. Yo lo que siempre busco es cosas en común de los diferentes controladores. Controladores son de, ya os digo, de MVC, o sea, esto, esta action result al final sería, pues, una acción del controller de MVC, que tú la puedes llamar directamente. Entonces, si te fijas bien en esto, y esto es código tal cual que sale, porque lo saqué del generador, ponidos hostia, es exactamente igual si tapo todas estas partes. También el duplicate code, lo más común siempre que os enseña a todo el mundo es utilizar el copy paste, pero no es el copy paste, es las herramientas que generan código. Yo también pondría ahí uno, las herramientas que generan código es el demonio, con un asterisco, porque hay veces que no hay otra forma, pero la jode directamente. O sea, generan deuda técnica y además al generar en gran masa, porque como generan automáticamente, la técnica va a, vamos, generan toneladas de mierda. Así, boom, boom, boom. ¿Qué podemos hacer con esto? Pues mira, está muy bien que a mí me lo genere, pero yo ahora refactorizo y te digo, mira, me creo mi base. Me creo mi base, utilizo los templates, esto ya, cualquier lenguaje de programación moderno orientado a objetos ya tiene template, lo llamarán como sea, pero ya todos tenemos templates sobre, vamos, en la misma objetos, en otros no. Sacamos ese comportamiento común, bueno, aquí me he confundido, ¿vale? Esto es el interés del cliente, pero bueno, he visto ahí la errata, lo acabo de ver ahora mismo. Y simplemente he leído y ya lo tengo hecho. Dentro de aquí, un tío se me tiró al cuello, casi. Esto no, pero es decir, que es algo que hay que hacerlo, bueno. No, es que dice que es el ejemplo. Speculative, generative, etcétera. Ah, sí, cuando, vale, es que esto a mí se me pasa lo mismo, que no me he dicho esto. Es cuando programamos pensando en mañana. ¿Cuál es el ejemplo más claro del programa pensando en mañana? Cuando haces, en este caso, haces una estrategia, un strategy pattern, para una sola estrategia. No siempre utilizar un patrón es bueno. O sea, el patrón, hay que entender cuándo hay que utilizarlo, cuándo compite ese patrón. Eso es lo más importante. Si me he cambiado el patrón, siempre digo lo mismo. O sea, primero mira, o sea, ¿cuándo se usa? Y luego ya explica el patrón, pero primero di cuándo se usa. Pues es un strategy pattern para una sola estrategia, porque es que mañana, si me vienen con otra cosa, lo voy a tener que cambiar, también es una fruta locura. ¿Qué hacemos? Hoy, programo, por Jack Nick, ¿no? El John Gunnar Nick. No vamos a instar un strategy pattern para una sola. Programa para hoy. ¿Qué programa para hoy? Pues esto. Si mañana tengo otro, igual ya me planteo, igual me toca utilizar un strategy pattern. Pero programa para otro. El programa no es para lo que igual te toca o por si te toca. Había por ahí una estadística por internet, no me acuerdo donde la ley si no lo haría fuentes, me acuerdo, pero que decía que era que aproximadamente un 30% del código que se ha escrito en una aplicación no se usa. O sea, no hay un botón que pase por ahí nunca. ¿Por qué? Porque es código hecho por si acaso. Y entonces, de la casualidad, esa, que hicieron una estadística, probablemente, tenía un software, lo pasó, y dijo, mira, estos casos de código, pues un 30% de los códigos de esto, de esto, de esto, de esto, nunca, no hay una función, que pase por ahí. Si no hay ninguna funcionalidad en pantalla, que pueda hacer que ese programa pase por esa función. No programamos para mañana, programamos para lo hacemos hoy. Comentarios. Esto también lo habéis oído mucho. Ah, los comentarios, no comentes, no comentes. Yo los comentarios, a mí me encanta cuando la gente comenta, porque entonces luego, cuando veo los comentarios, digo, ah, ya sé que tengo que extraer todos los comentarios. ¿No? Veo bloques de comentarios y digo, ah, pues mira, lo extraigo, lo extraigo, lo extraigo. Perfecto. Los comentarios, yo siempre digo una cosa, o sea, yo no meto comentarios, pero a veces sí que tengo que meter comentarios. ¿Cuándo meto comentarios? ¿Eh? ¿Algonismos o algunas cosas? Para explicar por qué. Los algoritmos procuro dividirlos mucho para que esté muy claro. Para explicar por qué. Cuando meto un hack, por ejemplo, tengo, suelo usar un contenedor, un contenedor de Inversial of Control que no te mete el container por defecto, dentro del propio container. O sea, no puedes resolver el contenedor. Y cuando haces una factory y demás y estás utilizando este tipo de cosas, puede ser un problema. Sobre todo por la gestión del ciclo de vida. Entonces, necesitas ese container. Sobre todo si haces un framework para arrancar algo, metiendo patrones, como por ejemplo una aplicación demu eme y demás que es como bueno, son patrones concretos para el chamber. Pero para hacer todo este tipo de cosas necesitas el container. Y ese no se resuelve automáticamente el container. Simplemente es un hack. Y yo siempre pongo barra, barra, hack, dos puntos. Esto lo he puesto porque si no, no pasa esto. Y entonces en este sitio no funciona. Ya está. ¿Por qué? ¿Y qué haces cuando el cliente te dice que es el código de todos y de hacks? ¿No tienes clientes que luego te comenten es que tu código está lleno de todos y de hacks? Esto no está acabado. Un todo no he dicho que hay que meterlo. No, 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 no. Pero hay. ¿Hay todos? No. De verdad, yo soy pro de poner una regla del Constitución de la Izone que es antes el tío que ha puesto un todo. De verdad, y que lo mancha que yo sale ese todo quiere decir que tenemos la interecuación de la Izone. ¿Has metido un to-do? Tal, ya no puedes hacer check-ins en una semana. O sea, haría eso. Porque un to-do dices, no, es que me lo marco para saber dónde seguir mañana. No tienes bookmarks en el propio vídeo. No, tienes bookmarks porque si no sé dónde tengo que seguir mañana con create bookmarks. Y mañana voy listado de bookmarks. Este, aquí estaba. Para que un to-do. No, no, es que luego me sirve. Luego, hay gente que en Visual Studio no sé los demás ideas, pero Visual Studio tiene una pantallita que me saca todos los to-do directamente y hay gente que es un taréodromo. ¿Qué digo yo? Se van poniendo to-do, se entro en código y ahí tienen un taréodromo. Y, bueno, en lugar de utilizar herramientas para la gestión del trabajo, utilizan Visual Studio con los to-do. El código es código, no mezclamos. Y aunque salen, pues no deberían salir. ¿Que salen estos? A veces salen. Esto sobre todo, a mí, esto lo veo más concreto, más lleno. La gente ya que tiene más experiencia no suele meter este tipo de comentarios, ¿vale? Pero, bueno, lo que decía, ¿cómo está claro el refactor? Pues nos lo ha dado el propio comentario, cogemos el comentario, quitamos los espacios, en este caso lo pascalizamos, en vuestro caso, en el caso de Java, lo camelizáis y ya está, tenéis los métodos. Además, un método que explique, no hagáis un método que sea, bueno, que decíamos antes, que sea un lenguaje que sea explicativo, ¿vale? No comes, otro logro desbloqueado, de 300. Lo vamos a apretar, nos vamos a hacer silvers ahí, en el Xbox. Los acopladores. Estos me encantan, estos me gustan mucho todos. Envidia de cito, que es cuando tú tienes un objeto que su funcionalidad se basa en operar con las propiedades de otro objeto. Eso es envidia, es la envidia de cito. O sea, no, ya lo hago yo, no lo gasto. No, no, realmente, si yo voy a mirar dentro de este objeto, si contiene no sé qué, para saber si se ha hecho algo, quizás lo mejor es que lo hiciera él. Entonces, bueno, ahí tengo la flechita puesta, de que lo que estoy haciendo es directamente operar con una propiedad de otro objeto. Que pues quizás sea mejor que esa funcionalidad esté dentro de ese objeto por cohesión. Otra más. Es que veis, cuando nos ponemos con los acopladores cambian los nombres. es la intimidad inapropiada. ¿Qué es intimidad apropiada? Pues es primo hermano de la anterior. Básicamente, nosotros para hacer una operación lo que hacemos es utilizar todas las propiedades del otro objeto. Si yo tengo que utilizar todas las propiedades del otro objeto, me pasa otra vez lo mismo. Que, igual lo mejor es coger esto, esa parte solo, y subirla aquí arriba. Y entonces aquí, pues hacer el toString y ya está. Siguiente, message change. Esto, esto sí que genera controversia porque ahora con toda esa moda del Fluent y demás, puede ser, y os lo acepto, que me digáis, no hombre, esto no, pero bueno, pero no deja de ser, no deja de ser una guarrada. Message change es cuando tú empiezas y tienes que empezar punto, 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 punto y consigo el dato que a mí me interesaba. A mí no he puesto muchos puntos, simplemente he puesto unos poquitos porque si no ya no me cabían, pero la idea es esa. O tenéis una función que es una llamada a una propiedad que es así de larga. ¿Y así de larga por qué? Porque ha sido explorando por todas las propiedades del mundo hasta llegar allí. ¿Una forma de corregir esto? Pues es, básicamente, generar algo más cercano. Pues igual, si yo me pongo aquí, el ese europeo que sí que llama un bar, ya no tengo ese santo, no es tanto punto, tanto punto, tanto punto. Y al fin y al cabo no miento, si un custom es europeo es porque en su A3 es europeo. No me parece mal tampoco exponerlo. ¿Vale? Básicamente, es un poco, es un wrapper, que sí que podemos hablar muy mal de los wrappers, pero sí que es algo que nos está facilitando. Si nos aporta un valor que el valor es no cae en un message chain. Mide el manual. Este sí que es de los wrappers. Esto lo he visto. Luego he ocultado nombres, pero esto lo he visto. Esto lo he visto en código. En .NET pasa lo mismo. Tienes un SQL Connection, el SQL Connection, tú le pasas un SQL Common y con ese SQL Common pues ejecuta y te hace algo. Cuando yo llegué a Barcelona, en los primeros proyectos que estuve aquí en esta ciudad, no vi un sitio en el que no tuvieran la inconexión hecha. Y dos puntos SQL Common. No vi uno que no lo tuviera. ¿Y qué hacían ellos? Esto mismo. ¿Qué hago? Me meto mi conexión y llamo a this, llamo a this, llamo a this. No aporto ninguna funcionalidad hecha. Simplemente que le he puesto mi nombre. Y ya como es mi nombre, todo el mundo cuenta en todo. Pero la... ¿Estoy ya el nombre? Bueno, bueno, la acabaría. Entonces, si no aporta ningún valor, si tú haces un brapper que no aporta absolutamente nada, y dices, no, es que he hecho un proxy, ¿no? Un proxy es un brapper, al fin y al cabo, pero bueno, son más bien un subpatrón. Pero bueno, igualmente, sí que tiene que aportar algo. Si no aporta nada, bórralo. ¿Para qué? O sea, si me dices, no, es que aquí te he hecho que eres de una interfaz pero en eso, usa directamente el objeto si no vas a aportar valor consumable. Exposición indecente. ¿La exposición indecente qué es? Cuando yo meto propiedades que son únicas para el desarrollo de la actividad del objeto y las expongo a todo el mundo. Por ejemplo, en este caso, si tengo un XMLS en el Excel, estoy exponiendo el Startup y el EndTab o el Spring. ¿Para qué los pongo? Si es un XMLS en el Excel. Si fuera con el tipo de serializador, igual sí que competía exponer esas funciones. Si fuera una base, yo qué sé, pero es un XMLS en el Excel. ¿Va a cambiar esto alguna vez en un XMLS en el Excel? No. No va a cambiar nunca porque el XMLS es el XML. Si cambia, será otro formato, será TISO, será lo que vosotros queráis. Entonces, pues lo metemos como privadas. Básicamente, utilizar los niveles de acceso. Utilizarlos correctamente. Y... Mira qué bien, voy a borrar. Y hasta aquí, bueno, las conclusiones. Es, no os olvidéis, sobre todo de, que no siempre un mal olor es un error, pero casi siempre. Que no siempre se resuelve un mal olor, no siempre un switch se resuelve con un strategy pattern. ¿Vale? No siempre se resuelve de la misma forma. Tenemos que pensarlo como developers y ser responsables de nuestro código. Seguir aprendiendo, seguir informándonos, SOLID, TDD, el programming, el XPEG, o de emails. Sigamos formándonos, sigamos aprendiendo, porque hay gente que lleva muchos años en este mundo y sabe más que nosotros. Mejor nos debemos un libro que aprendemos. Y, bueno, todo esto es lo que hemos aprendido y todos estos son nuestros logros de la mañana. la biografía, por si alguien la quiere. Esto es, básicamente, ya os he dicho, la charla de energía, es una charla pasada, más o menos en todos estos libros y los he hecho en un resumen, así muy bonito, y con código asqueros y un millón. Y, nada más. Muchas gracias. 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 Gracias.